Un soldado acaso hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia, aleluya, 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 aleluya Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin drenará la paz que no abro a miseria alguna Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción sino la buena y la mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya 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 Amén. Amén.